Ok mi gente, como esta Guatemala, como esta Guatemala esta noche Buenisimo, es un placer enorme para nosotros compartir los 19 años de los francos Con toda la gente linda que nos acompaña esta noche Bienvenidos a disfrutar, a bailar, a gozar, hasta las 6 de la mañana Ahora si se volaron la barba, con esa moda de las minifaldas No dejan nada a la imaginación, y si te agachas, te miras a la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda, también ella luce su minifalda Y cuando pasa compadre del alma, despido que hasta la lengua se me escala Le canso así Reinalda, Reinalda, ya quítate tu minifalda Que cuando vayas a quebrar, grita, siempre miras a la espalda Pero Reinalda, Reinalda, ya quítate tu minifalda Y cuando vayas a quebrar, grita, siempre miras a la espalda One, two, three Oye, Reinalda Ahora si se volaron la barba, con esa moda de las minifaldas No dejan nada a la imaginación, y si te agachas, se te miras a la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella luce su minifalda Y cuando pasa compadre del alma, despido que hasta la lengua se me escala Le canso así Reinalda, Reinalda, ya quítate tu minifalda Que cuando vayas a quebrar, grita, siempre miras a la espalda Pero Reinalda, Reinalda, pero Reinalda, ya quítate tu minifalda Y cuando vayas a quebrar, grita, siempre miras a la espalda One, two, three Y seguimos recordando a la guerra Y el sabor Sabor Y seguimos recordando a la guerra Y seguimos recordando a la guerra Yo no comprendo por qué vivo así Cerca de todo, tan lejos de ti Yo ya no quiero ponerme a durar Pero necesito amarte a mano de más Es necesario tener un amor Y a cada instante me es tu valor Yo ya no creo que vengas a mí Ya no quiero, ya no canto, no sé qué decir Ya lo ves, lo que quiero Sin favor, yo me muero Te descomprendí Te descomprendí Te descomprendí Regresar Regresar Sabor Regresar 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 Y se siente la fuerza Franco, Franco Buena suerte Buena suerte No quiero perderte No quiero perderte Yo ya tengo quien me quiera Quien me quiera a mi manera Poco a poco y sin apuro El amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despertado Corazón, corazón despertado Corazón, corazón despertado Mi ilusión Es que tu luz te ganó Mi ilusión Es que el amor te ganó Corazón Es que el amor te ganó Corazón Para ti mi corazón Buena suerte Buena suerte Buena suerte No quiero perderte No quiero perderte Yo ya tengo quien me quiera Yo ya tengo quien me quiera Quien me quiera a mi manera Poco a poco y sin apuro El amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despertado Corazón, corazón despertado Es que yo vivo saliendo Es que yo vivo saliendo Es que la mar ha llegado Es que la mar ha llegado Y se siente la fuerza De mi amor Franco Franco